Ya tú eres mía, ya tú eres mía Ay, que ya tú eres mía Ya tú eres mía Bueno, qué rico que venía Ya tú eres mía 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó. Se acabó. Se acabó, se acabó. 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 Bueno, ¿quién dice algo? Quiero ser tu dueño, quiero darte perdura Yo quiero, ya sea tu locura Carlos Sanchofón, sube la brava, cha, dice Fuecito Quiero ser tu dueño, quiero darte perdura Yo quiero, ya sea tu locura Dani, donde te conocí, quiero verte otra vez Y así dártelo todo mi vida Yo quiero ser tu dueño, quiero darte perdura Yo quiero, ya sea tu locura Quiero estar contigo toda una eternidad Y así estamos pronto, todo muera jamás Quiero ser tu dueño, quiero darte perdura Yo quiero, ya sea tu locura Quiero ser tu locura Quiero ser tu dueño, con mi cha, cha, cha la cosa Y te lo damos, Dios quiere mi hermosa Ahora sí te voy a hacer a los sacos Yo quiero, ya sea tu locura Y te voy a hacer a los sacos ¡Gracias! 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 Bueno Este hombre ha estado juntos por más de 25 años y And actually we should It's for free We have a kind of discussion here with the price of the CD And I should propose something I mean normally Normally cost 25 What? 25 Suits Franks How do you say that? Swiss French Normally But today we have a special Special offer You take two For 50 Come on This is not special No, but that's true Really, I mean, you can buy two for 50 And if you want four Mathematic 100 Yeah, what resemble Could be Could be Could be Tomorrow Tomorrow But not today Unfortunately Come on Let's keep going The next time is also Could be also the next CD The name is 25 years And that's the whole way they have been playing together Not with me I'm not that old But not yet He's the only one who has been playing here For 25 years Erwin Oh, and Beat also Yes, of course I forgot you Yeah, you can see You can actually see how old are they No, sorry Okay Next son 25 years Hace 25 años Este gringo se fundó De corazones de amor Y cantarse en lo pensado Este derroche de ritmo Que de Suiza traigo yo Con misones cabenciosos Vengo pa' hacerte bailar Y que puedas disfrutar Este sazón de regalo Pues con mi tumba jugado Pongo algo O 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 algo A que por aquí pasó Y su música dejó Le daba una gracia Gracias Contenso Contenso Y en donde fe Y alegría Y que viva Picasso ¡Vamos! ¡Chévenlo! ¡Chévenlo! 35 años De pasión Llevando alegría Al mundo Venimos con Picasso Y buenos sentimientos Profundo 25 años De pasión Llevando alegría Al mundo Seguimos con Picasso Ahí gozando Con sentimientos Profundo 25 años De pasión Llevando alegría Al mundo Seguimos con Picasso En sentimientos Profundo Profundo Y buenos sentimientos Entre muchos Que pasaron Con esta rojita En la vida Señores Estaca Listo También En esta Guamud Irán Profeta 25 años De pasión Llevando alegría Al mundo Seguimos con Picasso Con sentimientos Con corazón Con sentimientos Profundo Esta viene el que está tocando esta noche la nueva generación de Pikafón. ¡Sorra! 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 Muchacha, mira, ¿qué dice? Que con sabor se mantiene Que con sabor se mantiene en la gente que confiere en los que la caballera que en Suiza pasa entre en riesgo en los que la caballera que en Suiza pasa entre en riesgo en los que se batía de la roma también lo tiene en los que el gobernador baila y goza y compiere en los que el gobernador se mantiene en mi vida tocando las rugas como pueda en los que el gobernador se mantiene Y con sabor se mantiene Yo estoy manejando, no te conviene Y con sabor se mantiene Mira que rico viene, viene Y con sabor se mantiene Llegaron los Chup, 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 chup Bonita 25 años de pasión Bonita 25 años 25 años Con Bigger Song Es gibt gold Sonido de la música 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 Música Que felicidad Puedes llover Puedes estar Para ver Depide de mí Pase una flor Como mi amor Me haces vivir La vida tiene un final Pero vivo con la esperanza De que iba a continuar Este amor El amor de los dos Fue el amor Que felicidad Puedes llover Puedes llover Puedes llover Puedes llover Puedes llover Para ver La vida tiene un final Pero vivo con la esperanza De que iba a continuar Este amor Y Y Música Puedes llover Y ... ¡Felicidad! 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 Pase lo que pase, yo te llevo adentro. Y como todas felices los híbrados en tu tiempo el año vuelve en ruido y tiempo ¡Felicidad! Pase lo que pase, yo me llevo adentro. Tú me haces tan feliz que el tiempo ya no me importa Aunque la vida se acorta Felicidad, pase lo que pase yo te llevaré Mira qué linda, mira qué buena Ave María Morena Felicidad, pase lo que pase yo te llevaré Oye como canto y digo Que yo te llevo conmigo Que yo te llevo conmigo Tremenda felicidad Voy caminando por la calle del sentimiento Y voy conmigo una más Tremenda felicidad Ay, 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 ay Calanda y no llores Mira qué feliz me siento Tremenda felicidad También estoy feliz Estoy contento y gracias a mi Mira qué feliz me siento Tremenda felicidad Tremenda felicidad Quedarse mi gente Mira que feliz me siento 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 Vida, qué 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 feliz me siento Mira qué feliz me siento, tremenda felicidad Soy feliz, muy feliz, por eso me canto así Mira qué feliz me siento, tremenda felicidad Mira qué feliz siento, qué felicidad yo siento Cuando pienso que tú estás aquí con Dios ¡Qué felicidad! Muchas gracias. Gracias. Tusen tak, thank you very much. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Keep going with another completely new song when we totally come to the next city. The name is Eso es Amor. That's love. So is the name. Perfect. That's love. So is the name of my guitar. I'm here. I'm here. Let's try this. Do you know what's going on? Y ahora regresas a mí, recordando mil pasiones, desenterrando mil pasiones Y el recuerdo de pura sinceridad, y tu figura con mi significada Perdón con mi mente y mi cuerpo, y no hay nada que vencerte en mi almohada Si es que piensas regresar, hasta pronto, hasta allá Pues mi cama está vacía, y veo tu rostro día a día, al despertar Y ahora que estás junto a mí, te aseguro que no volverás Aquellas horas tan tristes y amargan, que desvanecen mi esperanza Y los besos y caricias que en otros momentos, que incitan tu cuerpo a la voz, harán vibrar Tu corazón, que desvanece mi esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!